¿Cómo estás colega? Bienvenido al Podcast DIRCOM aquí en DIRCOM.TV o en cualquiera de las plataformas que estés como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Deezer, en todas aquellas estamos. Nos encontrarás como Podcast DIRCOM, Juan José Larrea o Grupo DIRCOM. Y hoy quiero traerte un tema que tiene que ver con una herramienta para la comunicación, para la estrategia de comunicación de tu organización, bastante antigua, pero que cada vez se torna más popular. ¿Cómo podemos integrarla a nuestra estrategia? Y te estoy hablando del código QR. El código QR que para mí es fantástico y más ahora que todo el mundo tiene un smartphone e incluso más en este momento en el cual ya no hace falta en la mayoría de los celulares, dispositivos móviles, una aplicación extra para poder escanear un código QR. ¿Por qué? Porque en realidad ahora el mismo, y te lo voy a mostrar, la misma cámara de fotos que trae tu celular escanea el código QR. ¿Cómo poder completar tu estrategia con una buena táctica de comunicación que tenga permanente en el tiempo al código QR? Y vamos a ir viendo de a poco qué es, de qué se trata, cómo poder generarlo de forma fácil, gratuita, práctica y que ya mismo, cuando termines de ver este video, te imagines cómo poder utilizarla y hacerla, porque te puedo asegurar que es más fácil que enviar un correo electrónico. Como podrás ver en pantalla, pero si estás en el podcast caminando, corriendo, en el carro, en el bus, en el auto, en un avión, escuchándome en este momento, te comento que un código QR es una respuesta rápida, ¿no? Quick Responsive Code en inglés, es de la sigla en inglés. Los códigos QR son códigos de barras, pero de dos dimensiones que son fáciles de escanear. Muy fácil, solo hay que apuntar con el dispositivo móvil hacia ese código QR en formato cuadrado, como te he mostrado antes en pantalla, pero ahora también te voy a mostrar ejemplos de cómo podrías vos crear, imaginar, para implementarlo en tu táctica de comunicación. Incluso, si pensabas que un código QR solo puede tener una cierta información, voy a mostrarte también que puede ser dinámico, que el mismo código que creaste en algún momento, también lo podés hacer dinámico en el sentido de cambiar la información, y el código siempre seguirá siendo el mismo. Esto es muy bueno, ahora te lo voy a mostrar. Incluso, acordate, debajo, en la descripción del video, si estás en YouTube, tenés todo un timeline, un índice, para ir exactamente al momento que desees. Siempre mirá el campo de la descripción aquí en nuestro canal en YouTube de Grupo Dirco. Algunas ventajas antes de pasar a ejemplos y antes de pasar a cómo hacerlo. Fáciles de crear, son herramientas que están en el mundo online, que casi no tienen costo. La mayoría de las plataformas donde los podés generar, que te voy a mostrar ahora el paso a paso, son gratuitas. Son fáciles de difundir. Te voy a mostrar ejemplos de cómo poner o utilizar un código QR, y cómo la población, cada vez más en los distintos países, en algunos más que en otros, se está utilizando y ya forma parte de la vida del colectivo social imaginario. Y ahí es donde vos tenés que estar con tu táctica de comunicación, complementando la estrategia. Se puede utilizar en campañas, o se puede utilizar también en una comunicación constante en el tiempo, que es lo que yo siempre sugiero, ¿no? No solamente acordarnos de la estrategia o de comunicar en el momento de que algo es necesario. Es una suerte de conexión el código QR entre el mundo offline y el online, ¿no? Del mundo físico al mundo virtual. Y también se utilizaba mucho, ahora está en auge, en todas las plataformas o pasarelas de pago. Pero ya excedió ese tema. Estamos en muchas otras partes que no tendrían nada que ver con transacciones financieras y económicas. Acá tenés ejemplos. En una taza de café, una taza de té, una taza de leche, un código QR grabado. Con alguna táctica, donde el comensal, el cliente, quien está en esta confiatería, restaurante, etc. O a quien le regalaste una taza en algún evento, tiene un código QR para que lo escanee cuando lo desee. Hoy o en días, semanas, meses, años. Porque siempre va a estar ahí. No tiene vencimiento. Y va a ir a donde vos pensaste que podía llegar a ir. Aquí, ¿cómo lo usa una empresa de ferrocarril? Para que las personas puedan escanear el código QR y obtener ya en su celular, con comodidad, todas las, tal vez, las cuestiones que tienen que ver con... No, acá te estoy mostrando un banco. Pueden escanear y ver exactamente, bueno, inversiones, los gastos con las tarjetas, entrar a su home banking. O ver una pantalla donde realmente tenga algunos valores que estén cambiando en tiempo real. Acá sí, una empresa de ferrocarril, en este caso española, Renfe, donde le dan la posibilidad a los usuarios del ferrocarril escanear el código QR para tener los horarios de salidas o arribos de cada uno de los trenes, ¿no? De las formaciones. En un currículum u hoja de vida, dependiendo cómo le llames vos en tu país, cómo uno puede llegar a escanearlo y obtener los datos o la información de esa hoja de vida o currículum. Aquí en una parada de colectivos o buses, una publicidad que además de la publicidad tradicional que conoces, cómo ponen también un código QR para que las personas puedan escanear, seguir su camino y tener, continuar con la información en su dispositivo móvil, más allá de la publicidad que estaba intacta, ahí, fija, en una parada de colectivos o buses. Aquí otra creatividad que han visto, que es mostrar que hay oficinas o propiedades en alquiler o venta y un código QR gigante en el frente del edificio para que un transeúnte, un peatón, un ciudadano, turista, caminando por las calles, por la vereda, pueda escanear el código y obtener información sobre esa propiedad. Una publicidad en un diario impreso de un automóvil donde una empresa, además de mostrar las bondades de esta publicidad, lo que hace también es colocar un código QR para que vos continúes, guardes, tengas, se quede ese potencial cliente con toda la información en su dispositivo móvil, tableta o celular. Puede aplicarse en multitud de medios y canales. Tenerlo en cuenta, solo apelo a tu creatividad. ¿Dónde pondrías un código QR? Acá te muestro otros ejemplos de cómo se va popularizando cada vez más. Estos son boarding plans que alguna vez, etiquetes, paseabordos, pasajes de avión, como le llames, según tu país. Estos son donde uno lo tiene en el celular, ya tiene el código QR, aquí te puse unas capturas de pantallas. El de la izquierda es de un ferrocarril que he tomado cuando estuve en España. Otro va viajando en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, con aerolíneas argentinas. Con British Airways viajando a Moscú para el mundial que se realizó de fútbol allá. Y donde uno mostraba el celular, le escaneaban el código QR y pasaba a su abordaje. Cómo se va popularizando. Acá te muestro cómo en un libro, una de las revistas DIRCOM, que es un e-book o libro impreso, además del texto, también uno puede poner, mira la creatividad, un código QR. De hecho, si querés, en este momento, mientras estoy hablando y estás viendo este video desde una computadora, con tu dispositivo móvil, escanealo, apuntalo con la cámara de fotos de tu dispositivo móvil y vas a ver cómo te va a llevar a, bueno, algún episodio de este podcast en particular en el canal de YouTube o podría haber sido a un episodio en la plataforma Apple Podcast o Spotify. Aquí te muestro cómo también WhatsApp utiliza el código QR que vos tenés en tu WhatsApp, seguramente lo utilizas, y donde en configuraciones, arriba, al lado de tu foto de perfil, te da la posibilidad de presionar con el dedo para que aparezca el código QR. Entonces, la otra persona, también, desde su aplicación de WhatsApp en configuración, como verás, la flecha, presiona escanear, apunta a tu celular y enseguida ya obtiene tu número telefónico para poder chatear con vos. O escaneas o le mostrás a la otra persona el WhatsApp, ¿no? El código. Y cuando lo escaneas con la cámara de fotos, aquí te dice una captura de pantalla, mirá bien, es la cámara de fotos, abajo dice cámara lenta, video, foto, retrato, es la cámara de foto, arriba te aparece lo que se abriría en el momento que escaneaste el código QR. Como verás, es muy popular, cada vez más. Instagram también lo hace y muchas otras redes sociales. En Instagram también podés mostrar tu código QR, de hecho, apunta ahora también con tu celular, dispositivo móvil o tableta y vas a ver cómo escaneando la figura de la derecha que te estoy mostrando, que es mi perfil de Instagram, vas a poder conectarte con mi perfil de Instagram para ver lo que publico, para colocar seguir o para mandar un mensaje. O muestro mi código, como lo estás viendo ahí, o presiono escanear, como te muestra la flecha, debajo, para escanear otro código QR de otra persona, ¿verdad? Aquí más ejemplos. Caminando por la ciudad de Buenos Aires, un día empecé a ver que había códigos QR por todos lados. Aquí tenés una casa que vende artículos para mujeres, calculo yo, pero ahí en la vidriera grande dice catálogo de productos y el código QR. Lo escaneás, seguís caminando y ya tenés tu código QR para verlo, mientras caminas, el catálogo, o en tu casa en el momento que lo desees. Aquí una casa de comidas rápidas, en su vidriera también, para que escanees el código. Aquí puede haber dos objetivos. Uno, tener el menú de todo lo que ofrecen, o el teléfono para que uno pueda llamar, o el WhatsApp para que uno se le pueda abrir. Aquí una parada en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, otra parada de colectivos, buses, aquí en Argentina se le dice colectivos, con un código QR de una empresa de tomografías, radiografías, para que vos escanees y por lo visto, ahí dice pedí tu turno en la página web. Entonces el objetivo aquí es que escanees y pidas tu turno para poder atenderte. Una casa de venta de libros y juguetes, pero aquí el código QR que está en la vidriera, tiene que ver con que uno, al escanear, el objetivo es obtener todos los datos fiscales, quit o root, dependiendo de donde estés, de este negocio, comercio, store, tienda, etc. Aquí tenemos un kiosco, también en la ciudad de Buenos Aires, pero donde te dicen que podés comprar lo que desees, y además de pagar en efectivo con tarjetas de crédito, débito, podés pagar también con Mercado Pago. Una plataforma que es muy popular en toda Latinoamérica y en Portugal. Entonces uno escanea y desde su dispositivo móvil ya paga. Como verás, te estoy dando ejemplos y mostrando la popularidad que tiene, la utilización y el uso y costumbre de nuestros públicos. Por eso digo, integrar tu táctica de comunicación. Aquí una farmacia o droguería, dependiendo del país y cómo se le llame, para escanear el código QR y aquí, por lo visto, me va a contactar con su WhatsApp. Cuando lo escaneo, ahí podés ver en pantalla, con la cámara de fotos, arriba dice abrir el enlace de WA.me, que es la dirección online de WhatsApp, y hace que procese mi celular y se abra automáticamente el chat de WhatsApp para poder conversar con ellos. ¿Qué se puede hacer cuando generamos un código QR? Que ahora lo vamos a ver. Transmitir un texto, un enlace, una tarjeta de contactos para que te agenden con todos los datos completos, un correo electrónico, pero con el asunto puesto y con el texto, para que cuando alguien lo escanee, le procese el celular o la tableta, le aparezca ya el correo electrónico a quien va dirigido, el asunto, consulta sobre algo y un texto. Y solamente puede modificar si quiere, completar o enviar. Entonces ya tu empresa recibe el comunicado, el contacto, el correo electrónico de esta persona. Se puede también brindar geolocalización, enviar un mensaje de texto, el tradicional SMS, dar las coordenadas de Wi-Fi. Puedo también compartir con código QR perfiles de redes sociales, un canal en YouTube, las criptomonedas, ¿no? Bitcoin, Ethereum, ADA, todas las que se te ocurran, DOT, etc. Puedo difundir los datos de un evento para que cuando escaneen el código QR aparezca en el calendario. Voy hablando medianamente rápido para que vos vayas teniendo toda una idea, pero podés darle pausa a este video y volver atrás y escuchar de vuelta las veces que quieras. Puedo también escanear un código QR, generarlo y que la persona lo escaneen, mis públicos, para que escuchen un audio, un discurso, un tutorial, un instructivo, o una entrevista que le han hecho a mi cliente, para que se descarguen un PDF, para que vayan a descargar a un App Store, a un Play Store, alguna aplicación en particular, y mucho más. Acá te doy el ejemplo, y por favor, anda escaneándolo, para que vivas vos el ejemplo sobre esto, voy a correr un poco la cámara de video, para que puedas escanear este código QR, ahora empezá a hacerlo, y vas a ver cómo procesa tu celular y se prepara con un mensaje que yo preparé, y me envíes un mensaje de texto. De hecho, va a ser divertido que dependiendo cuándo vos escanees esto, a mí en el tiempo me llegue un saludo tuyo. Entonces, cuando escanees este código, lo que preparé, el objetivo, es tener una interacción con vos. Que me digas, hola, estoy viendo tu clase sobre códigos QR, pero yo ya preparé el mensaje. Vos vas a ver que te procesa, te pone a qué número va, que es el mío, de hecho es el que está ahí en pantalla, debajo, y un texto. Si querés, lo podés modificar, o simplemente, no importa en el país que te encuentres, presionar enviar, y me va a llegar. Seguramente te voy a devolver el saludo una vez que me llegue. Vamos a seguir con otros ejemplos. En la República Argentina y en el mundo, te diría, se hizo muy popular a partir de la pandemia del COVID-19, que las cartas, el menú, en los restaurantes, confiterías, casas de té, de café, etc., estén prohibidos para evitar el contacto. Entonces, lo que se estaba ofreciendo, es que cuando te sientes en la mesa, no pidas la carta, sino que la escanees, tal cual estás viendo aquí en pantalla. Entonces, al escanearla, vos obtenías tu menú, como te estoy mostrando, cómodamente en tu celular, sin tener contacto con nada. Y podías ver todo lo que ofrecían, todos los platos a tu disposición, los productos a tu disposición, pero siempre desde tu celular. Como verás, muy en el uso y costumbre de las personas. Como verás, solo falta creatividad de nuestra parte para ver cómo instalarlo en nuestra táctica, mejor dicho, en nuestra estrategia de comunicación, como una táctica más. Acá hay algunos de los generadores. Hay cientos. Simplemente es buscar, pero hay cientos para que lo puedas hacer, que ahora vamos a hacer uno nosotros. Te decía que hay códigos estáticos y códigos dinámicos. Por lo general, los estáticos los podés generar gratuitamente. Los de pago, yo no encontré alguno que sea gratuito. Si lo encontrás, avísame, compartilo en el campo de la descripción, de comentarios, o mandame un mensaje. Pero, ¿qué significa dinámico? Vos, cuando creas un código QR, siempre queda estático y siempre tiene la misma información. Pero el dinámico, desde un panel de control, desde una página web, te permite cambiarle el destino. Entonces, ese código QR creado por única vez, vos le podés ir cambiando, dependiendo tus necesidades de la organización, de la estrategia de comunicación, le podés ir cambiando el destino. Hoy va a mi página web, juanjoselarrea.com, mañana va a la página del grupo DIRCOM, Grupo DIRCOM.com, lo cambio desde el panel de control. Pero el código, que ya había sido impreso, que está en folletos, que está en libros, siempre es el mismo. Este servicio, por lo general, insisto, es de pago. Si encontrás uno sin costo, gratuito, avísame para compartirlo con toda la comunidad de los profesionales de la comunicación. Y acá te muestro una de las páginas, acá tenés el nombre, y en las pantallas anteriores tenías la dirección, pero si no, lo buscás en cualquier buscador, de cómo hacer... Mirá todas las alternativas que tiene acá arriba, ¿no? URL, texto, e-mails, lugares, Facebook, incluso por acá dice más, MP3, videos, un montón de posibilidades para hacer con código QR. Como verás, acá yo elegí SMS, que es el que te mostraba antes, puse mi número aquí, muy fácilmente, y un mensaje que, hasta donde yo sé, tiene un límite. Pero mientras vas escribiendo, te lo va a ir diciendo. Puede ser el código QR tradicional, en formato negro, sí, pero también puedes darle tu identidad marcaria, identidad corporativa. Y mirá qué bien, además de poner el número de teléfono, de seguir los pasos, muy fácilmente. Hago clic en elegir colores, y acá voy cambiando los colores que yo deseo, ¿sí? Tanto acá, como acá. Puedo hacer un solo color, como verás aquí, o como puedo hacer un color desvanecido, puedo darle un color en particular al ojo. El ojo es lo que está en cada uno de los extremos, entre medio de los contornos. Puedo también cambiar el color de fondo, yo ahora lo dejé en blanco. Pero mirá qué lindo también, vamos al otro punto. También puedo agregarle un logo, como verás que lo tengo puesto acá. Lo busco, elijo el logo, le pongo abrir, me lo va a colocar acá a la izquierda, y ya lo tengo puesto acá, que cada vez que presione crear código, mientras voy haciendo estos cambios, lo puedes hacer en cualquier momento, va a ir generándolo, no es que lo tenés que hacer a último momento. Si no quisiera un logo mío en particular, puedo ponerle realmente todos estos códigos que están acá, estos logos, perdón, dependiendo de mi táctica, si es un WhatsApp, si es un canal de YouTube, etc. Y por último, me da la posibilidad de que sea personalizado los contornos, los ojos. Yo elegí este que ves acá, y elegí este otro que está remarcado, también de este lugar. Y dependiendo de los colores que haya puesto antes, me los respeta, y aparece el código así. Una vez que terminé, voy a presionar solamente, aquí puedo ponerle baja calidad, puedo ponerle que sea de 1075 por 1075, o alta calidad. Y una vez que terminé, puedo poner descargar PNG, pero también puedo tenerlo en SVG, PDF, EPS, pero dice que en estos, tal vez por la versión gratuita, en PDF y en EPS, es sin diseño personalizado. Yo voy a elegir como está acá, descargarlo en PNG, alta calidad, así tal cual lo estoy viendo. Presiono descargar, está procesando esta página, de paso, bueno, pondrán aquí alguna publicidad ellos, y una vez que termine de procesar, dependiendo de la conexión, se va a abrir mi carpeta, en este caso, les pongo cancelar, porque yo ya lo tengo guardado, y te lo mostré antes en la presentación. Como verás, entonces, los códigos QR, son fantásticos, acá están las direcciones, son fantásticos para poder implementar, complementar a tu estrategia de comunicación, con algo más que está siendo absolutamente popular, y que vos podés fácilmente, sin la contratación de profesionales, programadores, etcétera, lo podés hacer vos. Solo hace falta creatividad. Igualmente, si tenés dudas, ahí debajo está mi WhatsApp, también tenés mi página web, mis redes sociales, dejame comentarios aquí debajo, y entre todos, vamos a poder gestionar, la gestión, del conocimiento latinoamericano, en materia de comunicación, que ese es el eslogan, y el objetivo del grupo DIRCOM. Te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM, y mucha pasión por la comunicación.